Hola amigos de YouTube, yo soy Christian y bueno, como vean en el título, estoy participando para el concurso de Little Special City, o como se diga, bueno, ella, no es un concurso sino que ella va a regalar más bien una cuenta, bueno, una antigua cuenta de YouTube entonces, uno de sus requisitos es hacer un video, y bueno, en el video tenemos que desea un feliz año nuevo y felicitarla a ella, esperen la tenemos que felicitar por su... esperen ¿Qué pasa princesa? ¿Cuántos son los suquitores de Little Special City? no sé, voy a ver, ahí está niña, esperen bueno, ya investigué y bueno, ella tiene... bueno, quiero felicitar a... espérense, a Little Special City TV por sus más de 600... esperen, no se preocupen por tantas pausas que hago bueno, te quiero felicitar por tu... por tus más de 600... o sea, por tus más de 600 suscriptores ya que ella tiene 690, y bueno, eso ha sido todo Bye Bye